San Andrés, ubicada en la ciudad de La Paz, Bolivia. Hay un video que habla de ella, lo vamos a pasar al final de la conferencia. Yo lo que puedo decir son muchas cosas, para empezar que es una revelación permanente, cosa que le agradezco. Ha escrito muchos libros, entre ellos Oprimidos pero no Vencidos, que trata sobre las luchas del campesinado aymara y quechua de 1900 a 1980. Las fronteras de la coca, ser mujer indígena, chola o birlocha en la Bolivia, poscolonial de los años 90. A comienzos de la década de los 80 fundó el taller de historia oral andina y actualmente integra el colectivo, grupo de investigación que publica una revista estacional, alternativa e irreverente, así se definen a sí mismos. En 2010 publicó el libro titulado Che Hina K. Udhiwa. Tienen tres días enseñándome a pronunciarlo. Es una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, es el subtítulo de la obra. Un libro que nos invita a reconocer las diversas historias que nos hacen ser quienes somos, a dejar de lado la idea del mestizaje como la política del olvido, porquestada por los estados-nación y reconocer el mestizaje emancipador. En varias entrevistas, Silvia se nombra a sí misma birchola, en contraposición de la birlocha, término con el que se define a la persona que quiere dejar de ser chola. Esto, nos dice la doctora Silvia Rivera, más que una postura personal, es también un intento por sacudir el mestizaje como intento oficial basado en el olvido. La idea de la memoria, nos dice, atenta contra la paz mental de un mestizo que no quiere ser indio. En esta misma obra presenta y aplica su sociología de la imagen, metodología para el análisis histórico, y tomo de este libro algunas palabras suyas. Dice, las palabras se convirtieron en un registro ficcional, plagado de eufemismos que velan la realidad en lugar de designarla. En otra parte completa, pero la imagen debe tener resonancias distintas según quien lo mire. De ello nos hablará en esta conferencia que ha titulado Historia Oral, Investigación, Acción y Sociología de la Imagen. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros. Recibámosla con un aplauso. ¿Se oye? Muchas gracias. Es medio curioso decepcionarnos a ustedes diciendo que no soy doctora. Que tengo el orgullo de no ser doctora. Y además, el orgullo que me ha regalado este accidente, de que después de muchos intentos de firmar documentos y hacerlos llegar a la administración por vía de escáner, de skype, no sé qué métodos de transmisión electrónica, mi firma no valió porque al final tuve que firmar con mi huella digital. Y eso fue como para mí un símbolo muy lindo de lo que podría ser otro tipo de universidad. No valgan solo los títulos, sino lo que podríamos llamar formas de conocimiento que no son registradas o certificadas y que emanan de la memoria, de la historia, y que podrían eventualmente generar actos de sabiduría, no solamente información o conocimiento o experticia. como esta es una universidad y este es un simposio donde nos centramos en la temática educativa, me parece que podría comenzar con un modo de ver la universidad que me llamó la atención a partir de un texto. Ya hace muchos años, unos 30 años, leí una novela de Robert Peirce que se llama CEN y el arte del mantenimiento de la motocicleta. Y a mí me parecía muy lindo que hayan esas dos cosas, la habilidad manual para desarmar y armar una motocicleta y a la vez toda una filosofía como es el CEN. Y es en realidad un libro que muestra todas las dos formas fundamentales, el conocimiento especulativo y el conocimiento instrumental, que caracterizan lo que mal se llama occidente. Anteayer con los estudiantes de mi taller intenté decir que cierren los ojos y dirijan su imaginación hacia el poniente y tuvieron bastantes dificultades en darse cuenta que en el poniente, o sea, en occidente, no está Europa, sino China, porque estamos hablando desde Aviala, desde México, no estamos hablando desde Europa, no estamos hablando desde aquellos países que han creado la noción de Oriente y Occidente. Es legítimo hablar de orientalismo si estás en París, pero en realidad deberías hablar de occidentalismo si estás en México. Y es interesante saber que esas palabras que nos llegan a través de la academia se repiten como un saber automatizado, pero que en última instancia no se olvida su huella material, o sea, Occidente es donde se pone el sol. Esa materialidad no se la puede ver en la ciudad o no se la puede ver desde la modernidad y por eso hay una desconexión del cuerpo con el pensamiento, hay una jerarquía entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, etc. Entonces, en esa novela, el trabajo que yo hice es releer esto preguntándome si hay una otra posible episteme que no sea la que este texto señala, pero es una novela en la cual se reflexiona sobre qué es el saber a partir de un diálogo de Platón, pero a la vez es un viaje en motocicleta entre dos familias en la costa oeste de Estados Unidos. Era un libro muy famoso entre los hippies. La verdadera universidad no tiene ubicación específica, no posee propiedades, no paga sueldos, ni recibe honorarios materiales. La universidad real es un estado mental, es esa gran herencia de pensamiento racional que nos ha llegado a través de los siglos y que no existe en un lugar específico. Es un estado mental que se regenera a través de los siglos por medio de un conjunto de personas que tradicionalmente llevan el título de profesor, pero incluso tal título no es parte de la verdadera universidad. La universidad real es nada menos que el cuerpo continuador de la razón misma. A lo largo de este simposio, y precisamente porque hay una presencia y un eje temático central relacionado con lo que discutiblemente se llama indígenas, originarios, niños, etcétera, se ha tratado de ver que la razón no es el único modo de ser del conocimiento o del pensamiento. Y se le ha llamado a ello la cosmopolítica, etcétera, la cosmovisión. Yo le llamo episteme porque cosmovisión como que es una palabra que se ha degradado por toda esta reificación esencialista y yo creo idealización turista de lo que son las culturas originarias. Y por eso yo me remito a una experiencia boliviana, andina, y es que la gente se dice a sí mismos indio o india. Y esto tiene un fundamento. Indio o india es el polar colonizado o colonizado. El momento que dejemos de ser colonizados, ya no vamos a ser indios o indias, no vamos a ser géneros. La metáfora de la torre de Babel es una traslación lastimosa, con el perdón de los que profesan la religión católica, lastimosa por lo reduccionista, de la diversidad lingüística como condena. Lo mismo que el trabajo como condena, el trabajo como castigo. Son algunas objeciones que tengo a la Biblia, lo que no quiere decir que no reconozca muchas de sus hermosas verdades, sin haber la ley del todo. Precisamente por ahí podríamos pensar que la diversidad de lenguas, en lugar de ser producto de la soberbia humana y de esa torre fálica que se eleva al cielo, fuese más bien una forma de reptar, de caminar, tocando la superficie de un planeta tan diverso que ninguna lengua podía nombrarlo del todo, y que se requería de una miríada de lenguas para reconocerse en esos paisajes igualmente diversos, y que por lo tanto no era una torre fálica elevada al cielo lo que ocasionó esa ruptura de la unidad ilusoria, que nunca para mí existió, sino la capacidad de la gente de vincularse con sus paisajes en sus lugares de una manera tan múltiple como creadora. Es decir, cada paisaje se transformó a raíz de esta acción humana, de la labor humana, y esa transformación tuvo por fuerza que generar diversidades culturales. Toda sociedad tiene cultura. Por eso es que la insurgencia de los movimientos indígenas, provisoriamente estoy usando esta palabra, también voy a usar occidente, porque si no se van a hacer un chenco mental terrible, porque si uno dice oriente a Europa, que es físicamente y materialmente verificable, el muyu muyu se les va a venir. Entonces, ¿cómo podemos pensar esa diversidad? ¿Y por qué interculturalidad o lenguas indígenas? Son nociones que nos suenan a impostadas y pobres, porque todas las lenguas son indígenas. Y eso me lo enseñó Yasnaya Aguilar, una compañera zapoteca en Oaxaca. Toda lengua es indígena. En México, en los periódicos he visto, y sobre todo en el Oaxaca, he visto que le llaman a las lenguas indígenas dialectos, y Yasnaya sostiene que todos hablamos dialectos, porque nadie habla la lengua normativa. Obviamente, el diccionario de la Real Academia hace esfuerzos muy sistemáticos por incorporar las variedades para seguir siendo, digamos, el tesaurus, el tesoro universal de la lengua castellana. Pero siempre la lengua va a paso más rápido que el diccionario. Entonces, esa nunca va a terminar de ser una única forma de nombrar el mundo. Y siempre se van a deslizar por las grietas una multiplicidad de dialectos. Y nosotros hablamos un dialecto del castellano, ahorita lo estamos hablando. En México se habla otro dialecto, en la Argentina se habla otro dialecto, en España se habla otro dialecto. Hay palabras en castellano que son árabos, totalmente, y muchísimas palabras, entre otras, algarabía. Entonces, hay una franca esquematización de lo que es la normativa del saber universitario, y precisamente por eso es que yo quiero traer a colación la posibilidad de una casa del saber, en que habite otro epistema, episteme que no es el racional tal como lo conocemos, sino que acuda a conocimientos de otros sentidos, que rompa con el óculocentrismo y con el binario cartesiano, y que nos ayude a pensar cómo caminar, respirar. Y esto nos enseñan las lenguas, llamémosle las lenguas otras, las lenguas oprimidas. En el guaraní, pensar, se dice, piame, piame mogueta, y eso quiere decir sentir con el hígado. En aimara, lupiña, quiere decir pensar luminoso, porque lupi es la luz del sol, pero cuando uno quiere pensar en colectivo, dice amuitaña, quiere decir reflexionar desde la memoria, porque amuyo es memoria, y lupi es idea, es pensamiento, llamémosle lúcido, pero hay ese conocimiento de lo oscuro que viene del chuyma, es decir, se piensa con el pulmón, y con el corazón, y con el hígado. Esos tres órganos son el chuyma. Y entonces, chuyma chtaña, que sería el verbo, alude a que el pensar necesariamente conlleva un esfuerzo de vivir. Y a mí me parece que el esfuerzo de vivir articulado al pensamiento es, yo creo, una ética de nuestros tiempos, y que es no inspirada, sino articulada a un conocimiento cheje, bilingüe, de una lengua que no es la dominante. Entonces, mi esfuerzo, yo soy bien huerita, me dicen en MGM, como pase india, pero sin embargo voy a Estados Unidos y soy india pura, solo por llevar el apellido. Y en Bolivia me dicen cara, o sea, que yo no soy india, Bolivia. Y por eso yo me llamo Birlocha, y también Birchola. Entonces, para enfatizar en el neologismo, que yo soy libremente elegida, como me elegido, me da la gana de seguir. ¿Por qué? Porque quiero, a partir de esa lengua que estoy a medias aprendiendo, romper la cárcel del lenguaje, y entre otras cosas, romper la cárcel de la normativa, casi diríamos normativa mercantilizada, en el sentido de la norma, de la norma ISO, ya, no sé si hay aquí el ISO, en la cual estamos metidos por el solo hecho de habitar la universidad. Yo por vieja, por tenerse 66 años, me he librado de muchas cosas que la gente joven tiene que enfrentar. Yo les he dicho, bueno, pues habrá que hacer doble jornada, digamos, una jornada para las certificaciones del ISO y otra para la libertad. Y en esta jornada de libertad en la que me encuentro, porque ya me he jubilado, entonces ya puedo hacer una jornada doble, pero sin dicotomías, entonces se me ha dado por cuestionar las palabras, ya, y por cuestionar las palabras a partir de lo que serían misiones que vienen de la Aymara y trabajar la episteme india y la episteme noratlántica, ya por fin he encontrado un sustituto adecuado a la palabra occidental, porque el noratlántico, yo le llamo a veces el eje del mal, es ese círculo entre España, Francia, Holanda y Nueva York, o sea, no es todo lo que llamaríamos hoy Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los holandeses que colonizaron la isla de Manhattan empezaron a irradiar esa nueva forma depredadora de la relación con la tierra y con otros seres humanos hacia él, hacia su propio, digamos, occidente, o sea, California, y toda esta conquista que ha llevado a la muerte de muchas culturas y de muchos, de miles de personas, entonces, que también son relativamente, entrarían dentro de lo que llamaríamos el mundo colonizado, ¿no? Entonces, un epistema no occidental que se enfrenta a una alteridad bastante radical, aunque transformada por el colonialismo, a la cual llamaríamos epistema india, tiene pocas posibilidades de formular un espacio de universalidad, ¿ya? Es decir, son dos cosas, son diálogos entre sordos, se dan la espalda, son, pueden llegar a ser, como en el caso de la guerra de Irak y las guerras que en Medio Oriente está lanzando los Estados Unidos, pueden llegar a ser un choque de fundamentalismo, como dijo algún analista de este conflicto, Entonces, es evidente que la noción de Chege nos ayuda a pensar en un taipi, en un medio, en un espacio medio que permita que esas dos, esa fuerza de la oposición se radicalice, pero a la vez se clarifique y se despoje de sus elementos superfluos. Hay algo superfluo en asociar individualidad con consumismo. Terminamos en una patraña, señala prácticamente reduciéndonos a que nuestra individualidad se refiere a si consumimos Calvin Klein o Adidas o Penthouse, no sé qué se llamarán las marcas, ¿no? Entonces, la realidad de la individualidad es demasiado seria como para envolverla en esas, en esas fuegos de artificio, digamos, que nos han sacudido, nos han mareado y adormecido para reconocer que en realidad en el mundo noratlántico dominante y en todas sus formas de existencia local aquí en Bolivia hasta en el último rincón del sur donde hay este pensamiento dominante, la individualidad no es nada más que una uniformización, una homogenización y en última instancia la desaparición de las particularidades. Yo pienso, por ejemplo, en vivencias que he tenido en comunidades aymaras donde la individualidad y la particularidad realmente eran respetadas. Había comunarios que eran, digamos, que tenían peculiares formas o gustos o que se llevaban mejor con ciertas especies de animales y no con otras y otros que sabían llegar al cerro y hablarle al cerro y era una vida que no todos tenían y niños que desde niños mostraban lo que podríamos llamar vocaciones diferenciadas y que en lugar de homogenizarlos a la fuerza se les procuraba alimentar esa particularidad porque era una forma de reconocer su condición de individuos creadores y creativos y eso no quiere decir atentar contra la comunidad entonces eran modos de enseñanza que no suponían entrar a palos a una sola norma de conducta entonces la episteme llamado occidental volveré a recalcar que voy a usar muchos términos en forma provisoria la episteme occidental no crea realmente individuos capaces de funcionar en su plenitud creativa y dar lugar a sus creatividades y a sus particularidades de gustos de colores de opciones incluso de conductas sexuales entonces podríamos decir que la episteme noratlántica es reduccionista homogenizadora totalizadora y profundamente autoritaria en ninguna instancia en el proceso educativo esto de que Pirsig habla esa gran herencia del pensamiento racional digamos habría que despojarla de sus lastres consumistas de toda su parafernalia de seducciones de imágenes de apariencias y pensar que cosas de bueno nos ha traído y que es parte de nuestra subjetividad y yo pienso que si hay algo que aporta esa episteme que es la particularidad convertida en un proceso de individuación y por otro lado la noción de derecho y por la vía de lo que han sido las luchas sociales europeas particularmente el anarquismo y la primera internacional la noción de libertad de autonomía ¿cómo vamos a botar lo que dicen los miembros el agua o sea el niño con la agua sucia en la que lo bañamos? no tenemos que despreciar esos aportes y más bien tenemos que recuperar y repensar lo que fueron sus formulaciones originales ¿no? y no aquellas que han sido subsumidas y rendidas a la manipulación del capital ¿no? en ese sentido digamos hay como desempaquetar la episteme noratlántica lo mismo hay que hacer con la episteme india o sea desempaquetarla de fetichismos exotizaciones formas emblemáticas de identidad estereotipos prejuicios a favor o en contra pensar por ejemplo que las culturas indias son las salvadoras del planeta es una crueldad sin nombre porque después de haberlas despojado a muerte todo haberles quitado ahora todavía encima se les carga la tarea tan enorme de ser los reservorios de conocimientos para salvar el planeta todas las personas estamos comprometidas en la vida de la de la pacha no podemos renunciar a eso entonces yo sí siento que la epistemia india nos podría iluminar a todos y a todas en nuestra sección y que eso sería la universidad entonces frente a esa gran herencia del pensamiento racional podríamos hablar de esa otra gran herencia del del pensar memorioso entonces ¿qué rasgos hay? yo he hecho una enumeración y ustedes por ahí pueden pensar o de reflexionar yo también hago eso o sí o sea lo siento bien como ya porque hay muchas formas de hacer sujetos no humanos si alguien piensa que el agua es un ser vivo pues ya está empezando a aproximarse a ese rasgo de la episteme india los animales se comunican con nosotros las estrellas nos miran las piedras tienen energía tienen memoria los muertos nos visitan a veces no todo el tiempo tienen su momento su ciclo vivemos ciclos reconocemos la muerte es también semilla de vida nos enteramos de la muerte no solo como un dolor sino también como una incógnita como una sabiduría una enseñanza ya en mi grupo le hemos llamado eso tenemos una necrademia no solamente una academia la idea de necrademia viene de Gamaliel Churata un intelectual cheje de Puno porque esos son los muertos que nos enseñan y hay muertos o vivos desaparecidos como los 43 de Ayotzinapa que le enseñan a toda sociedad le abren el abismo de su propio horror y de su propio dolor y el hecho es que nos convocan a todos y a todas a hacer de otra manera a hacer y a hacer de otra manera entonces estas ideas de que vida y muerte transitan y recorren la vida y la muerte son como tránsitos de y hacia en el caso del Aymara pensamos que los que los muertos viajan después de muertos hacia el poniente y que la vida sale del oriente y viaja por ríos subterráneos hacia el agua y luego dan el ciclo de vuelta y terminan los más sabios y los más antiguos en la cumbre nevada de los cerros he estado en Lauitoltepec en la zona Mije Ayuc en Oaxaca y era exactamente hemos subido a un cerro y hemos hecho una ceremonia del susto porque yo me he asustado grave con esto igualito habían salido a hacer no sé qué grupos de por acá aquí lo que a mí me aterra es que imposible que me recuerde los nombres de todo lo que aprendo pero de todas maneras esto se sabe y sabemos esa diversidad pero a la vez hay algo común el hecho de que una piedra puede estar agarrando tu alma anda a la sorbona y te van a mandar al departamento de estudios etnológicos y te van a asumir como informante clave o si te va mejor económicamente vas a pasar a ser chaman new age